No puede pegar, que quieres conocerme Deja de esconderte, y ven ya No me mientas más, y haz de lo que tú sientes No tratas de evitarlo, no alboras When I look at you, at you Something in your mind made me feeling strange Are you, are you Ain't nobody perfect but judging me Are you, are you Something in your mind made me feeling strange Are you, are you Ain't nobody perfect but judging me Oh 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 yeah yeah Oh 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 yeah yeah Oh 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 yeah yeah Ain't nobody perfect but just to me Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Ain't nobody perfect but just to me No puedes negar que quieres conocerme Deja de esconderte y ven ya No me mientas más y es de lo que tú sientes No trates de evitarlo, no podrás When I look at you, at you Something in your mind make me feelin' strange Are you, are you? Ain't nobody perfect but just to me Are you, are you? Something in your mind make me feelin' strange Are you, are you? Ain't nobody perfect but just to me Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Ain't nobody perfect but just to me Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Ain't nobody perfect but just to me Música No puedes negar, que quieres conocerme Deja de esconderte, y ven ya No me mientas más, y es de lo que tú sientes No trates de evitarlo, no podrás No te mientas más, y es de lo que tú sientes No te mientas más, y es de lo que tú sientes No te mientas más, y es de lo que tú sientes No te mientas más, y es de lo que tú sientes No te mientas más, y es de lo que tú sientes